y llegamos navidad la fecha más esperada por casi toda la humanidad el 2020 hizo mucho daño pero viene la mejor época del año las posadas ahora por la pandemia quedaron canceladas el arbolito con sus luces esferas y en la base normalmente algún regalito el nacimiento de las abuelitas hoy el niño jesús con ideas bien modernistas santa al que se le pedía un regalo o juguete hoy pedimos no enfermarse trabajo y no muera más gente viene la reunión familiar brindar la cena tener una noche buena aunque esta navidad para muchos hogares será de gran pena el 25 esperamos más que nunca de jesús su nacimiento y que nos quite ya de este sufrimiento que esta navidad no se rompa la ilusión la esperanza se fortalezca la salud y encuentre solución y el amor supere todas sin razón es nuestro deseo de corazón